Esto es una cosa que las mujeres tienen que saber Los chavos no recibimos tantos cumplidos en general Socialmente no es tan normal dar cumplidos a un hombre Si nos gusta y si nos hace sentir bien Y o sea, si algo lindo pueden hacer por su novio O su pretendiente o por su esposo o lo que sea Es darle un cumplido porque no nos lo esperamos Y si se siente rico O sea, que por ejemplo que tu novia te diga Que guapo te ves hoy, gracias Que mirarnos a los hombres normalmente como somos Nos ponemos una camisa de foot O de repente vamos medio desarreglados Pero al menos a mi por ejemplo Si me gusta arreglarme como para mi pareja Porque quiero que mi pareja diga Que guapo se puso, sabes Tengo un mensaje para las mujeres Ya empezamos Los hombres somos pendejos Unos más que otros Es verdad Pero todos los hombres tenemos algo de pendejos Y parte de ser pendejos Los hombres no entendemos las indirectas No podemos leer sus mentes Y las mujeres piensan que las podemos leer Eso es lo peor de todo Como cuando se enojan Y quieren que vos averigües Por qué están enojadas Es que no lo vamos a averiguar Uno está así de lo más feliz Y está enojada Y amor, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué hice? ¿Qué hice? Los hombres somos seres muy simples No podemos pensar en muchas cosas a la vez Como ustedes Solo una Pensamos en una Y a veces nos cuesta pensar hasta en esa una Entonces, por favor Chicas Con todo el amor de mi corazón Se los pido Díganos ¿Qué ch*** los quieren? Y yo les garantizo Que la mayoría de nosotros Lo vamos a hacer ¿Y las relaciones van a florecer? ¿Y el mundo va a ser un lugar más feliz para vivir? Bien Resolvimos el mundo Pero sí Hoy resolvimos el mundo Lo más importante Cuando estás conociendo a una persona Es ser auténtico Honestidad La honestidad O sea, primero que nada Creo que no hay nada más atractivo Que una persona auténtica O sea, creo que las personas Que tienen como mucha personalidad Mucha presencia Que sabes que son quienes quieren ser Y que se lo disfrutan Y que les da igual Lo que el resto de la gente piense Esas son las personas más atractivas Además de ser las personas que cambian el mundo Pero si lo vemos desde el punto de una relación Imagínate enamorarte de una persona que no existe O imagínate enamorar a alguien Siendo vos una persona que no existe Es súper difícil Como vos decís Qué decepción Parar con alguien Que no era de la persona que te enamoraste Que no es real Que no es real, sí O sea Estoy totalmente de acuerdo Por eso siento yo que Lo más importante Al momento de estar conociendo a una persona Es ser genuinos Es ser genuinos O sea, es ser quien realmente eres Y si esa persona Es la correcta para ti Te va a querer siendo quien tú sos No es la persona que finjas ser ¿Vos no querés quejarte de algo de mujeres? ¿Te querés quejar de algo que te hizo una mujer? Yo creo que lo han hecho varias mujeres Solo hoy me voy a expresar yo Y mucha gente me va a entender Ok, a ver, ¿cuál es tu queja? A ver Dos puntos Estás saliendo con una mujer Ajá Todo va súper bien Te dice que sí Que te caes súper bien Te pareces guapo Ella también te parece guapo Súper bien Ajá Y dirán, no, te deja de hablar Ah, yo creo que sé que es eso Y todos hemos sido víctimas de eso Y es Salió un plan mejor ¡Holo! Yo te lo... Sí, yo creo que sí Y a mí me ha pasado Me pasó múltiples veces y todo Y están de repente Puede ser que sí Tal vez que son como Como que te juegan Ajá Que tienen que una Está colgada de una liana ¿Cómo se llama eso? Una liana Una liana Pero no creo que querés usar Las lianas de referencia ¿Por qué? Están colgadas de una liana Y se van con una liana mejor No, gracias Pero me refiero que no se va Que sí Ya se trajo No sabe qué decir Hasta rojo se quiere Pero vos lo que creés Es que encontró a alguien mejor Conoció a lo mejor Alguien que le hizo más ilusión Si un hombre Quiere enamorar a una mujer Tiene que poner atención A este consejo Estoy atenta Yo también Las mujeres también están atentas Estás atenta Ok Inconscientemente Una de las cosas Más atractivas Para una mujer De un hombre Es su olor Estoy totalmente de acuerdo Lo más importante Al principio Un chavo puede ser Guapísimo Que si huele mal Va a repeler a una mujer Sí Decime si Sí, estoy de acuerdo Lo que te digo de la limpieza La limpieza Totalmente Y ojo Antes de que vayan A agarrar sus desodorantes De Axe Y se vayan a bañar En olor No, no se trata De oler muchísimo Las fragancias Están hechas Para ser descubiertas No anunciadas Oler bien Es de lo más importante Que tiene que tener Un hombre Para atraer a una chava Sí, confirmo Para mí Es muy atractivo Cuando un chavo Huele muy rico Me es Como Seductor Hay una cosa Que hacen las chavas Que yo No puedo con eso ¿Sabes cuando vas A ir a comer Con una chava Y le preguntas Como ¿Qué quieres comer? Y te dice Lo que tú querrás Y vos decís Yo quiero pizza Y te dice No, pizza no Va Quiero una hamburguesa No, hamburguesa no Va Quiero sushi No, sushi no Entonces ¿Qué quieres? Lo que tú querrás Mi huevo Hay una que va de la mano de esa ¿Cuál? La de ¿Quieres papas? No No, no quiero No quiero Y después decís Segura Te compro tus papas Porque voy a pedir mis papas Sí Las pedís Y ¿Me das una papita? No No te doy papitas Son mías Es como Ay que egoísta No es egoísta Te compro tus papas Estas son mis papas Creo que muchas parejas matrimonios Estoy hablando ya Fracasan porque no viven juntos antes de casarse En nuestros países Todavía existe mucho la creencia Que antes de vivir con una persona Tenés que casarte con esa persona Y luego ya vivir con ella Y luego pues ya Vivir felices para siempre Suena feo lo que voy a decir Pero le tenés que haber ya olido los pedos a tu pareja Antes de mudarte con ella Para el resto de tu vida O de tomar la decisión del resto de tu vida estar juntos Porque si no Te aparecen las sorpresas Siento que los pasos sí deberían de ser como salir Ser novios Vivir un tiempo juntos Hasta tener un perro juntos Y ya luego casarse Y tener hijos Me parece lo que estás diciendo Pero también creo que es importante considerar Que no te puedes ir a vivir con todos tus novios No, no, no No vale la pena irse a vivir con todos tus novios Cuando tomas esa decisión Tiene que ser tomada Como que si de verdad Esta es la persona con la que al rato Y si vas a pasar toda tu vida con ella Pero es que al final del día Una cosa Tú tendrías un novio Con el que no ves un futuro Ese es su excelente punto Si una persona es tu pareja En teoría Tendría que ser Porque ves un futuro con esa persona Si no estás perdiendo el tiempo El bullying O sea Un comentario malintencionado Va a dejar una marca Y es peligrosísimo Pero También está el otro extremo Que es cuando Cualquier crítica Por eso te decía La importancia de diferir Entre una crítica Y una tirada de mierda Las críticas Yo creo que son buenas Pero el problema También hoy en día Es que algunos niños Les dicen de repente Lo que hiciste no está bien Y se ofenden Son frágiles Es que se han ido al otro extremo Al decirle a muchos niños Que son perfectos Tales y como son Y eso no es verdad Todos tenemos defectos Y todos tenemos cosas Que no están bien Y si no somos Lo suficientemente capaces De asumir Que no somos perfectos Y que podemos mejorar Ahí está el problema No estoy de acuerdo Con el bullying El bullying no está bien Pero tampoco estoy de acuerdo Con decirle a un niño Que es perfecto Porque no lo es Y la vida Más adelante Cuando salga del colegio Y cuando salga de esa burbuja En la que ha estado Durante todos sus años De existencia Se va a dar cuenta Que la vida es difícil Que hay bullying En la vida real Que hay jefes Que hay competidores Que hay gente A la que le da igual Tus sentimientos Y si te sentís bien O mal con lo que te dicen ¿Por qué es tan complicado Olvidar O dejar ir A un casi algo? Yo creo que es La incertidumbre Como que si hubo conexión Pero no hubo compromiso ¿Será que aquí era O no era? Yo la verdad Es que lo veo De una forma diferente Creo que los casi algo Son difíciles de olvidar Más que por la incertidumbre Por la idea que creas En tu cabeza De esa persona O sea Cuando tú realmente Ya llegas a algo Con una pareja Ya se vuelve real Ves los defectos Ves lo bueno Lo malo Ya ves la realidad La cosa con el casi algo Es que te quedas En la ilusión O sea Siendo que el casi algo Te deja eso Te deja la ilusión Del principio Y el principio Por lo general Es bonito Enamoramiento Qué rico estar con esta persona Qué bien se ve Qué bien vamos a estar juntos Blah, blah Te haces la ilusión Entonces yo creo Que un casi algo Es difícil de olvidar Porque te quedas Enamorado de la ilusión Y no de la persona Qué señales dan las chicas Cuando les gusta un chico Yo creo que lo podemos Dividir en tres pasos La número uno Nos empezamos a arreglar Un poquito más Nos ponemos extra coqueta La número dos Cuando ya estamos en la date Nos ponemos un poquito nerviosas Si nos gusta la persona Ajá Empieza el toqueteo del pelo Porque tenemos que distraernos Con algo Tenemos que canalizar Nuestra energía con algo Entonces nos empezamos A tocar de más el pelo Y es bastante evidente Y la número tres Ajá Quizás una de las más importantes Ajá Nos reímos mucho Con esa persona Que nos la estamos pasando bien Nos pone un poquito nerviosas Esa persona Entonces hay risas de más Se ríen hasta de los chistes malos Hasta de los chistes malos Mi mamá ¿Recuerdas a mi amiga? Ella te vio cuando eras un bebé La amiga Yo te limpié el culo El colegio Te preparamos para la vida Se quema mi casa Yo El equipo de telemarketing Que te informa Que te ganaste un Toyota Hilux 2021 Por cuestiones de tiempo Damos por terminada La ceremonia Se cancela el bailable Del tercero B Los del tercero B ¿Me vas a poner flores o no? Estúpida Ha 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 ha